Va a ser grabado, con lo cual, bueno, ya estamos grabando, con lo cual aquellos que no se pudieron conectar lo podrán ver a continuación, posteriormente. Vamos a ir comenzando entonces. Entonces, en este webinar vamos a hablar sobre cómo utilizar las emociones y cómo los buenos líderes trabajan a través de las emociones para realmente liderar e inspirar el cambio. Es interesante porque muchas veces en nuestros ámbitos laborales se escucha decir que las emociones tienen que quedar afuera y que durante el trabajo tenemos que ser profesionales, si relacionamos con nuestros colegas, con nuestros compañeros, pero dejando las emociones afuera del trabajo. Es algo que escuché muchas veces a lo largo de toda mi carrera profesional y, bueno, y ahora estamos viendo un cambio de paradigma total en el cual vamos a hablar sobre cómo justamente los buenos líderes, los mejores líderes son los que trabajan y gestionan las emociones de sus seguidores. Entonces, bueno, tienen mis antecedentes, los vamos a pasar, ustedes saben, bueno, soy licenciada en el sistema y seguí una carrera técnica, pero realmente a lo largo de toda mi carrera técnica, pero realmente a lo largo de toda mi carrera me fui dando cuenta que lo que, digamos, lo que se llama más específica para desarrollarse en el ámbito profesional es justamente el liderazgo. Entonces, más allá de los aspectos técnicos que uno ve en su carrera profesional, lo que más necesitamos es desarrollar el liderazgo. Entonces, me especialicé en la dirección de proyectos y en liderazgo. Vamos a hablar como una, vamos a dar una introducción a lo que es el cambio organizacional. Vamos a hablar del liderazgo en el cambio organizacional, qué es lo que se necesita para liderar el cambio. Y vamos a hablar de algunos investigadores y también vamos a ver alguna herramienta de cómo inspirar el cambio. Encerraremos con algunas conclusiones. Entonces, sabemos que vivimos en un mundo cambiante, totalmente cambiante más frecuente. A través de la globalización, con el desarrollo de nuevas tecnologías, la información que evoluciona día a día, comunicaciones, infraestructura, virtualidad, son todos cambios que modifican la forma en que hacemos las cosas y modifican la forma en que nos relacionamos. O sea, que los cambios los tenemos en el medio de nuestras vidas. También sabemos que las organizaciones necesitan cambiar, necesitan adaptarse al cambio. Y las organizaciones que se adapten a los cambios son las organizaciones que van a poder seguir. Tenemos esta frase que es de la guía de práctica de gestión de cambio en las organizaciones y que nos dice que es un ambiente totalmente dinámico y obliga a las organizaciones y a los profesionales a actuar más rápidamente y a ser más adaptativos para manejar la incertidumbre. Las organizaciones que se quedan quietas mueren. Las organizaciones que no se adaptan a los cambios mueren, van desapareciendo. Tenemos muchísimos ejemplos de compañías que altamente exitosas, pero a causa de no adaptarse a los cambios de entorno, a veces ni siquiera de ver cuáles eran los cambios que estaban sucediéndose, han desaparecido. Un ejemplo muy concreto es la marca Kodak, que era realmente un líder, una marca líder en cuanto a la fotografía. Y bueno, no supo ver el advenimiento de las cámaras virtuales, perdón, de las cámaras electrónicas, de la fotografía digital. Y por eso es que prácticamente, o sea, que desapareció rápidamente. Dentro de los cambios, podríamos distinguir en dos tipos de cambios. Hay algunos cambios que son bien disruptivos, en donde a lo mejor es más fácil verlos, pero también hay otros cambios que son incrementales. La dificultad de los cambios incrementales es que a veces eso es lo que decimos que no nos puede llegar a costar darnos cuenta de que estamos en un cambio. Y por eso nos podría llegar a suceder que vemos como este pobre osito. Muchas veces, por comodidad, tendremos a permanecer en nuestra zona de confort sin cambiar nada de nuestra vida, sin cambiar los hábitos, sin desarrollar nuevas habilidades. Y resulta que después nos quedamos en el ciego momento que desaparecemos, ¿no? O sea, en este caso, nos quedamos sin nuestro hielo como para cerrarnos. Hay una historia que me gustó mucho, que a lo mejor ustedes conocen, que es la de el águila que no podía volar. Dice esta historia que un rey, un poderoso rey de un reino importante, recibió de regalo de otra comarca un hermoso águila precioso, un animal muy, muy bello, pero que no podía volar, que no volaba. El rey estaba muy triste de que el águila no podía volar y entonces convocó a todos los sabios, genios y todos los magos de la comarca para ver quién podía hacer volar a su águila. Y vino un sabio, otro sabio, otro sabio y ninguno logró que el águila volara. Finalmente, una vez vino un pobre campesino, el rey desconfiaba bastante del pobre campesino, pero dijo, yo lo voy a hacer volar. Y bueno, ya perdido por perdido, el rey dijo, bueno, adelante, a ver cómo logra que el águila vuele. Entonces, el campesino fue, se acercó al águila y el águila salió volando. El rey emocionado dice, bueno, le voy a pagar su recompensa, pero quisiera saber qué hizo, cómo hizo para que el águila pueda volar. Y el campesino le dijo, fue muy simple. Corté la rama donde había volado. Entonces, bueno, muchas veces necesitamos para poder volar, necesitamos tener un golpe o tener así una situación límite en la cual nos, que nos inspire a poder salir volando. ¿Cuántas veces nos quedamos en nuestra zona de confort, que sería la rama, apoyados en la rama? Porque es lo que sabemos hacer, porque nos sentimos cómodos, porque no tenemos muchos desafíos. Pero si nos quedamos en esa situación, no nos vamos a volar. Bueno, el cambio organizacional tiene que ver con la capacidad que tienen las organizaciones para adaptarse a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente, ya sea interno o externo. Y esto se logra mediante el aprendizaje. Y para las organizaciones también hay que salir de la zona de confort. Es importante poder salir de la zona de confort. Esta frase también es muy cierta y muy actual. No son las empresas grandes las que se comen a las más chicas, sino que son las más rápidas las que se comen a las más lentas. Entonces, estamos en un ambiente totalmente competitivo y cambiante y necesitamos cambiar rápidamente para poder seguir en este medio. Otro aspecto importante es que los buenos líderes ven realmente los beneficios de cambio. Los buenos líderes ven que se puede fortalecer el negocio a través de cambios. Ven el alineamiento estratégico de los cambios. Encuentran más empleabilidad, autosatisfacción, desafíos y carrera profesional respecto de los cambios. O sea, que están buscando los cambios, a veces se adelantan a los cambios porque están viendo allí los desafíos. Y las oportunidades. Sin embargo, mucha gente cuando percibe un cambio lo siente como una amenaza. Los cambios dan incertidumbre. Por lo tanto, para muchas personas eso les genera... ...incomodidad para aprender, resistencia a experimentar. En realidad, el cambio es grosso. Entonces, tenemos que saber que muchas veces los cambios nos generan emociones negativas y por esas emociones negativas es que nos cuesta cambiar. Y cuando somos líderes, tenemos que poder identificar esas emociones negativas de las personas que nos rodean. Aquí tenemos un dibujito que parece muy gracioso, pero muchas veces estamos en circunstancias así. Donde nos resistimos al cambio, simplemente nos estamos resistiendo por ni pensar, por ni detenernos a ver qué es lo que nos está ofreciendo este cambio. Entonces, no gracias, estamos muy ocupados y bueno, y seguimos arrastrándonos con la carretilla, con las ruedas cuadradas. Entonces, pensemos esto porque parece muy gracioso, pero nos ocurre muchas veces en la realidad. De hecho, a mí me ha pasado dentro de mi carrera de desarrolladora de software, haber terminado de realizar potentes herramientas y los usuarios quienes tenían que aprovechar todos los beneficios me decían, no, gracias, estamos muy ocupados y seguimos con nuestra planillita Excel. Entonces, por no adaptarse al cambio, es verdad que decíamos que cuando nosotros tenemos que optar por un cambio, necesitamos un aprendizaje. Entonces, por no dedicarnos a ese aprendizaje, preferimos seguir con lo conocido, aunque perdamos todos los beneficios del cambio. Ahora bien, ¿cuántos cambios fracasan mientras que otros han sido exitosos? ¿Cuáles son las razones de tantos cambios que fracasan? Por ejemplo, en el ejemplo que acabo de comentar respecto al desarrollo de software, he tenido muchísimos fracasos, ¿no? Porque terminar de realizar una aplicación y que luego el usuario no la quiera utilizar porque prefiere seguir con su planillita Excel, entonces eso es un cambio. ¿Cuáles son los motivos? Una comunicación inadecuada, poco entrenamiento, implementación deficiente del cambio, mala gestión del proyecto de cambio. Creo que son todas preguntas que nos hacemos con mucha frecuencia. He visto muchos cambios e incluso hay casos de estudios de proyectos que si los analizamos desde la perspectiva del alcance, el tiempo, el presupuesto, la calidad y demás. Podrían decirse que son proyectos muy exitosos, pero que por no haber sido adoptado por sus usuarios finales, por sus clientes, terminan siendo grandes fracasos. Entonces, ¿por qué fracasan estos cambios, estos proyectos de cambio? Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo es el liderazgo del cambio? ¿Cómo hacemos para inspirar y sostener el cambio deseado en individuos, en equipos, en organizaciones, incluso en países? Fíjense cuántas políticas fracasan porque la comunidad no se adapta a esas políticas. Porque realmente el cambio, cuando queremos impulsar un cambio, es muy importante inspirarlo realmente. El doctor Richard Boyacki de la Universidad Case Western Reserve, dice que luego de 60 años de investigación, ha quedado claro que no se puede convencer a la gente con argumentos racionales. Se convence con argumentos emocionales y luego se usan los argumentos racionales para sentirnos mejor. Dice este doctor que nosotros las decisiones las tomamos con el cerebro medio, con el cerebro emocional. Y luego, recién, luego de haber tomado la decisión, lo llevamos a nuestro córtex frontal y que es donde tenemos el raciocinio. Entonces, una decisión ya tomada emocionalmente, luego buscamos argumentos racionales para sentirnos mejor. Entonces, esto quiere decir que tenemos que apelar a las emociones. Las decisiones se toman a través de las emociones. Interesante que escuché a una persona que dice, para generar cambios hay que inspirar miedo. Bueno, el miedo también es una emoción, pero ¿qué les parece? ¿Es una emoción positiva? ¿Quién dijo esto? Es real. Fue dicho por Francesco Starace, un ejecutivo del grupo italiano ENEL, en una business school de Roma. Para generar cambios hay que inspirar miedo. ¡Guau! Entonces, un alto ejecutivo de la empresa, cuando le preguntó, un alumno de la escuela de negocios, preguntó, ¿cómo hacía para que en su organización, en su gran empresa, se lleven adelante los cambios? Y él entonces decía eso, identifico a algunas personas que ofrecen resistencia al cambio y que estén en una alta posición de la organización, y entonces les inspiro miedo. O sea, con un castigo, como para que todo el resto de la organización tenga miedo y lleve adelante el cambio. ¡Guau! ¿No? Me pareció muy fuerte. Sin embargo, también conocemos otros líderes de cambio, y creo que estos verdaderos líderes de cambio no trabajan a través de miedo. Podemos pensar en Martin Luther King, podemos pensar en Nelson Mandela, podemos pensar en Mahatma Gandhi. Creo que son verdaderos líderes de cambio y que no apelaron al miedo. El doctor Richard Boliathis dice que los cambios que se pueden llegar a trabajar a través del miedo no son tan verdaderos. Puede ser que la gente a través del miedo cumpla con ese mandato, con ese cambio, pero eso no es un cambio durado, es un liderazgo efectivo, porque se va a perder con el tiempo. En ese momento, las personas pueden ver que se les pide por miedo, pero a la larga, o se van a ir a la compañía, o van a volver a tener sus hábitos tradicionales. No es un liderazgo efectivo. Entonces, vamos a hacer un trabajo integral. Les pido a cada uno de ustedes que volvería a trabajar. Alguien con quien trabajó, con quien tuvo la oportunidad de compartir, alguien que es importante, y pensar en esa persona, y pensar qué decía, qué hacía, y cómo lo venía a sentir. Por otro lado, alguien con quien no volvería a trabajar. Alguien con quien no se sintieron inspirados, a lo mejor cumplían con las consignas, o por alguna otra razón, pero no se sentían con ganas de dar su espalda. ¿Qué hacía, qué hacía, qué hacía, qué hacía sentir. Había pasado tener líderes de los dos tipos, ¿no? Tener líderes con los que volvería a trabajar porque sacaban lo mejor de mí, porque me encantaba, porque me motivaba, y otros líderes con los que jamás volvería a trabajar y que a veces lo recuerdo con más las experiencias en vida profesional. Entonces, ¿qué hacía, qué hacía, qué hacía, qué hacía, qué hacía, qué hacía, cada uno de ustedes. Volviendo al doctor Boyatzis, los líderes están sincronizados con la gente, sacan lo mejor de la gente, extraen el talento, el capital humano, comprometiéndoles, hablándoles y confiando en la gente. Dice el doctor Boyatzis que los grandes líderes, los grandes líderes entran en sintonía, es algo así como en resonancia, considerando la definición física de la resonancia, que van generando como una onda, una onda que se va expandiendo y eso va repercutiendo en la gente y en más gente y en más gente y generan realmente un ámbito donde todos quieren dar lo mejor, donde la gente se siente bien y esto es porque se está prestando atención a las personas. Confían en las personas, los compromete, los atiende, los considera. Hay una gran consideración humana. Entonces dice el doctor Boyatzis que los grandes líderes son estos, son los que se sincronizan con la gente. También interesante el comentario que hace Jack Welch, Jack Welch que fue el CEO de General Electric, que ha obtenido un altísimo desempeño de la compañía, la ha puesto en el primer lugar donde todos sus productos lograron ser número uno o número dos del mercado. Y lo que dice Jack Welch como el éxito, para lograr el éxito, los grandes líderes dicen que son como encantadores. Encantadores como los encantadores de serpientes, ¿no? Generan mucha empatía. Se ponen en el lugar del resto para saber cómo piensa y qué le deben decir. Utilizan mucho la inteligencia emocional. Los grandes líderes encantan a la gente a través de la empatía, a través de la inteligencia emocional. Fíjense que acá no hablan del miedo, ninguno de los dos. También es interesante considerar que los estudios dicen que lo que más influye en el rendimiento de una empresa, adivinen qué es, el ánimo del líder, el estado de ánimo del líder, ¿eh? Si el líder tiene buen ánimo, ese ánimo es contagioso, ¿no? Esa energía, esa alegría, eso genera motivación y es contagioso a través de toda la organización. Y es así, estudios muestran que la cultura de la organización, y en particular, cómo la gente siente el clima, puede afectar el 30% del rendimiento del negocio. A mí me interesó en esta frase, cuando la leí, pensar que muchas organizaciones están haciendo, desarrollando programas de calidad, programas de revisión de procesos, y distintos programas para aumentar el rendimiento, y muchas veces logran un 10% de rendimiento, un 15% mayor rendimiento en el negocio, ¿no? Fíjense, simplemente con el clima organizacional se puede afectar hasta el 30% del negocio. Me pareció que es impresionante. Y esto lo sabe muy bien Herr Kelleher. Herr Kelleher era el CEO de Southwest Airlines, que llevó a la compañía desde su fundación, la fundó en el estado de Texas junto con un socio. Hoy por hoy es la compañía con mayor tránsito, con mayor tránsito de pasajeros en el mercado doméstico de los Estados Unidos, de crear una pequeña empresita en la que tuvieron que pasar todo tipo de pruebas porque las grandes compañías no los dejaban evolucionar, les han hecho juicios y demás. Hacer la compañía en que mayor cantidad de pasajeros traslada en líneas aéreas domésticas. Impresionante. ¿Y cuál es su secreto? Para Herr Kelleher lo que decía es que los empleados eran los primeros, las personas son las primeras. Se enfocan en el bienestar de las personas. Dice, si los empleados son los primeros, entonces están contentos. Y un empleado motivado trata bien al cliente. El cliente está contento por lo que sigue regresando y lo cual agrada a los accionistas. Cambió el foco. En vez de enfocarse en que los accionistas ganen plata, en que los clientes estén contentos, el foco principal es el empleado. Y a partir de ahí todo lo demás se da por añadidura. Si los empleados son los primeros, entonces están contentos y a partir de ahí todo el negocio se desarrolla. Es importante esto porque creo que es un poco totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Estamos siempre escuchando decir el cliente tiene razón. Hay una historia muy interesante de Southwest Airlines en donde un pasajero trata mal a un empleado del aeropuerto, de empleado de Southwest Airlines. Entonces, y lo maltrata. Y entonces la compañía le pide al pasajero que se retire y le pide al pasajero que no vuelva a volar en las líneas aéreas. Porque lo primero que se tiene que respetar, lo primero que hay que cuidar es al empleado. Entonces, es súper interesante el cambio de paradigma. También decíamos que las emociones son contagiosas. Dijimos, si un líder, si el estado de ánimo del líder es uno de los factores más importantes en el desempeño de la compañía, es porque las emociones del mismo líder son contagiosas. Tenemos neuronas espejo, todos tenemos neuronas espejo que lo que hacen es captar y reproducir las emociones que tienen otras personas con las que nos relacionamos. Entonces dice Daniel Goleman que si un líder demanda energía y entusiasmo, el equipo y la organización prosperarán. Si un líder difunde negatividad y disonancia, estos mueren lentamente. Las emociones del líder son contagiosas. Tenemos que tener en cuenta eso. Todas las personas nos estamos contagiando entre nosotros las emociones. Y eso lo podemos ver fácilmente cuando entramos en un ámbito donde todo el mundo está festejando, celebrando y hay muy buen ánimo. Realmente nosotros nos contagiamos de ese buen ánimo. Y por el contrario, cuando entramos en un lugar donde la gente está toda muy enojada, preocupada o disgustada, eso también nos afecta. Entonces, como líderes, tenemos que tener en cuenta que nuestras emociones son contagiosas y que vamos a contagiar al resto de la gente. También dice Daniel Goleman que en un artículo que escribe What Makes a Leader, o sea, que hace a un líder, dice que lo que distingue a los grandes líderes, adivinen qué, su inteligencia, su coeficiente intelectual, no, sus habilidades técnicas, no. Bueno, obviamente que Daniel Goleman habla de la inteligencia emocional, él es quien popularizó hace varios años este término de inteligencia emocional, que no es quien lo desarrolló, pero sí que lo realmente a través de sus libros lo popularizó. Entonces, dice que los grandes líderes se diferencian por su inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es una habilidad para percibir y asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás. Es para hacer la vida mejor. Entonces, poder entender nuestras emociones, poder manejar nuestras emociones, poder entender las emociones de los demás, captarlas y poder también gestionar las emociones de los demás para hacer una vida mejor para todos. La inteligencia emocional se compone de cinco grandes habilidades. Estas son la autoconciencia, es decir, conocer las propias fortalezas, debilidades, valores y también el impacto que causamos sobre los demás. La autorregulación, esto es el control de los impulsos perturbadores y estados de ánimo. Eso de cuando, uy, me enojé y me salió responder así. Bueno, eso es. La autorregulación es, puede ser que me enojé, puede ser que estoy disgustado, pero la forma en que yo respondo, eso lo puedo controlar. Los impulsos los puedo controlar. Y sobre todo pensando en que el efecto que puede causar esto en otra persona. También la motivación, la capacidad de automotivarse y mantener la motivación para cumplir sus logros y transmitir esa motivación a los demás. Es parte de la inteligencia emocional. La empatía, comprensión de los sentimientos de las otras personas, sentirlo en carne propia. Y las habilidades sociales respecto a construir vínculos con las personas, motivarlos e influenciarlos. Esas cinco habilidades son las que Daniel Goleman muestra como la inteligencia emocional. Y por otro lado, nos ayuda a ser mejores líderes. Aquí tenemos otra frase que dice, Los líderes emocionalmente inteligentes generan en sus colaboradores cierto grado de bienestar que los lleva a compartir ideas y aprender unos de otros. O sea que los líderes emocionalmente inteligentes generan un buen clima laboral, un clima de confianza, un clima donde las personas están cómodas para compartir sus ideas, sin miedo a que si se equivocan, la gente pueda hacerles bullying por este error, y aprender unos de otros. O sea, ese es un ambiente en un clima donde realmente este E genera un buen liderazgo. Pero para poder desarrollar un buen liderazgo, lo primero que necesita ser un líder es conocerse y manejarse a sí mismo. Entonces también Daniel Goleman, hablando de la inteligencia emocional, nos dice que para los líderes, la primera tarea en gestión no tiene nada que ver con liderar a otras personas, sino que tiene que ver con conocerse y manejarse a uno mismo. Entonces esto es lo que tenemos que hacer en primer lugar para ser buenos líderes. Autoconocimiento. ¿Cuánto nos conocemos realmente? ¿Cuánto sabemos de nosotros mismos? Tenemos que tener en claro que todos tenemos modelos mentales que modifican la forma en que percibimos el mundo. Me encantó este dibujito en el que vemos, tenemos una persona, un jugador de rugby, que está con la pelota, o de rugby o de fútbol, y bueno, y acá qué percibe la gallina, ¿no? ¿Qué conoce la gallina respecto a esa posición? ¿Qué es lo que ve? Piensa que de ahí van a ser otros jugadorcitos. Me pareció muy gracioso, pero es realmente, ¿no? La forma en que cada uno percibe el mundo tiene que ver con lo que conoce, con lo que conocemos. Y esos son los modelos mentales. Acá tenemos dos definiciones de modelos mentales, donde la primera que es Stephen Covey dice, que un modelo mental es la forma en que un individuo percibe, entiende e interpreta el mundo que lo rodea. Es como un mapa mental. Por otro lado, Peter Stenz dice que los modelos mentales son supuestos profundamente arraigados, generalizaciones, ilustraciones, imágenes o historias que influyen sobre cómo entendemos al mundo y cómo actuamos en él. Lo importante acá es entender que todos tenemos modelos mentales y que esos modelos mentales están influenciando en todo momento lo que nosotros percibimos del mundo que nos rodea. Y también de lo que percibimos de otras personas y de lo que percibimos de las conversaciones. Entonces, según nuestros modelos mentales, todo puede variar de uno a otro. Esto también es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de filtros personales, lo que decimos de filtros personales. Todos tenemos filtros que hacen que veamos a la realidad de distinta manera. Los filtros influencian cómo nos juzgamos y cómo juzgamos a los demás. Todas las percepciones que tenemos del mundo están influenciadas por estos filtros. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque vamos a ver, vamos a tratar de conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás y para eso tenemos que realmente estar atentos a nuestros filtros personales. Para ilustrar esto, también tenemos este dibujo en donde dos personas están viendo una misma realidad, pero según sus puntos de vista pueden estar viendo cosas totalmente diferentes, opuestas. Y si nosotros defendemos mucho nuestra posición, lo que podemos obtener es un malentendido y quién tiene razón, quién tiene razón. Aquí tenemos otro ejemplo de esto que podríamos estar discutiendo y simplemente son distintas perspectivas. Las personas solo ven lo que están preparados para ver. Solo vemos lo que está a nuestro alcance, en nuestro punto de vista, en nuestro contexto, con nuestros modelos mentales, según nuestros filtros. Todos tenemos filtros. Todo esto lo estamos viendo porque así nos conocemos a nosotros mismos, que es la primera actividad, según Daniel Goleman, para un líder. Los filtros que tenemos, entre muchos otros, más allá de nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestra preparación, etcétera, todo eso son filtros. Pero también, a través de una teoría que se denomina teoría de la conciencia de las relaciones, desarrollada por el doctor Elías Porter, nos dice que todos tenemos filtros que tienen que ver con motivaciones. Con las motivaciones que tenemos, que son motivaciones muy intrínsecas, y eso hace que veamos las cosas de distintas maneras. Todos tenemos tres tipos de motivaciones, y estas son las motivaciones primarias. Nos motivan cuestiones tales como la gente, deseando ayudar a otros, nos motivan el hacer, deseando alcanzar resultados, y nos motivan seguir procesos y deseando establecer el orden. O sea, que nos motivan estas tres cosas en forma simultánea a lo largo de toda nuestra vida. Y eso es para todos. Todo el mundo tiene motivaciones, y acá lo vamos a llamar con los colores, azules, rojas y verdes. Todos tenemos motivaciones de las tres formas. Pero cada uno de nosotros podemos tener una mezcla de estas tres motivaciones en forma distinta. En este ejemplo que estamos viendo, tenemos una persona que tiene mucho más cantidad de motivación azul que rojo o verde. Entonces, es una persona en donde predomina su motivación azul. Recordemos que el azul es la gente. Se motiva con ayudar a las personas. Entonces, todos tenemos las tres motivaciones, pero una puede predominar. Y esto es lo que llamamos sistemas de valores motivacionales. El doctor Porter llamaba sistemas de valores motivacionales este conjunto de motivaciones que tiene cada uno de nosotros, que es un conjunto de valores y motivos que representan nuestro filtro. influye en que tengamos ciertas fortalezas, influye en la forma que nos vemos a nosotros mismos y que vemos a los demás. Vamos a ver entonces estos sistemas motivacionales para conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás y de esa manera utilizar esto como una herramienta para poder desarrollar el liderazgo del cambio. Aquellas personas que tienen una motivación predominantemente azul están motivados más por las personas, se motivan por la protección, por el crecimiento, por el bienestar de los demás y tienen un fuerte deseo de ayudar a otros, de beneficiar a otros. Son personas altruistas, o sea, tienen una preocupación genuina por el bienestar de los demás y protectoras, que da protección, soporte y ánimo a los demás. Entonces, aquellas personas donde su sistema motivacional tiene una predominancia predominancia de azul, entonces, tiene estas características. Otro grupo de personas tiene una predominancia roja. Si bien todos tenemos los tres colores, hay personas que tienen mucho mayor rojo. Entonces, estas personas son personas asertivas, directivas. Es la gente cuya motivación es la realización de las tareas y el logro de los resultados. Tiene un fuerte deseo de establecer metas, tomar acciones decisivas y reclamar por lo que consideran justo, por lo que han ganado. Dijimos que son personas asertivas, o sea, enérgicas, seguras, con confianza de sí mismas y directivas o directores, ¿no? Que dan lineamientos y guía. Entonces, si bien todos tenemos las tres motivaciones básicas, las personas en donde predomina el rojo, ya sabemos que están más enfocados en la performance, en las tareas. También tenemos personas en las que predomina en los procesos, el orden, y son los verdes, analítico autónomo. Son las personas motivadas por el orden con significado y la planificación. Defienden la independencia de intereses, la justicia, el cumplimiento de las leyes y las normativas. Son personas analíticas, es decir, metódicos, que le interesa examinar las estructuras y la información. Y autónomo, le interesa la independencia de criterios y el autogobierno. Estas personas, las personas que tienen predominancia verde, son personas que les gusta tener todo bajo control, ser muy exactos, conocer toda la información, tener mucha información, muchos datos, y con todos esos datos, tomar decisiones en las que tengan poco margen de error, pocos riesgos, a lo seguro. Justicia, independencia, estas son características de los verdes. Entonces, estas son las tres motivaciones primarias. Yo ya he visto que algunos de ustedes me han mandado mensajitos que ya se han podido identificar con alguno de ellos. Es alguna de las tres motivaciones primarias. Es interesante porque el doctor Porter, luego de estudiar muchísimo a las personas a través de sus atenciones médicas en distintos hospitales, ha encontrado que hay un grupo de personas que tienen una mezcla equitativa equitativa de las tres motivaciones básicas, o sea, una mezcla equitativa de azul, rojo y verde. Y a estas personas la llamó hub o centro, porque en realidad se encuentran en el centro de este triángulo con el que el doctor Porter representa a los sistemas motivacionales. Son personas que tienen justamente un equilibrio de las motivaciones rojas, azules y verdes y también, además, tienen características de flexibilidad y de cohesividad, más que coherencia, cohesividad. Es la gente motivada por la flexibilidad y la adaptación a otros o a otras situaciones. Tiene un fuerte deseo de colaborar con los demás y de permanecer abiertos, receptivos a otros puntos de vista u opciones. Son personas que les gusta mucho ser parte de un equipo, son personas a las que les gusta mucho escuchar todos los puntos de vista de todas las demás personas, todas las opciones y siempre que el mérito y los logros sean parte del equipo. Es flexible, entonces, porque se adapta y responde a las circunstancias y condiciones cambiantes y es coherente porque todo lo maneja con una gran conciencia de equipo, de unión. Por eso me gusta más que coherente, me gusta más la palabra cohesión, cohesivo. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? No sirve porque si nosotros consideramos que cada uno de nosotros tiene un distinto sistema motivacional, nos inspiramos distintos para el cambio y nosotros como líderes dijimos que tenemos que conocernos a nosotros mismos, esta es la primera habilidad de la inteligencia emocional, el autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos, conocer qué nos motiva, conocer nuestros valores y conocer la forma en que nosotros percibimos el mundo. Esto es nuestro sistema motivacional. Pero también tenemos que poder modificar nuestras conductas adaptándolas al impacto que hacemos en otras personas. Entonces, también tenemos que conocer a las otras personas para saber cómo impactar en las otras personas a través de su sistema motivacional. A través de qué es lo que a la otra persona le llega, qué es lo que siente la otra persona y generar emociones motivas a la otra persona. Entonces, por eso, a través de esta herramienta que es la teoría de la conciencia de las relaciones, nos provee justamente una herramienta para desarrollar nuestra inteligencia emocional y poder desarrollar buenas relaciones interpersonales. Entonces, ¿cómo inspirar en el cambio? ¿Cómo ser líderes para inspirar en el cambio? En primer lugar, reconocer nuestros propios sentimientos y necesidades, cuáles son nuestras motivaciones, percibir y comprender las necesidades y los sentimientos de las otras personas y luego manejar nuestras conductas, ¿se acuerdan del autocontrol? Manejar nuestras conductas, nuestros impulsos, controlando nuestras emociones, reconocer las emociones en las otras personas y responder adecuadamente para que se sientan valoradas. Esto es muy importante, para que se sientan valoradas. Los grandes líderes escuchan a las personas, las atienden, las valoran. ¿Se acuerdan del ejemplo de Herkelehert con Southwest Airlines? Y bueno, inspirar y motivarlos a través de una comunicación empática. Esta herramienta entonces nos permite construir y mantener relaciones interpersonales positivas. Es una herramienta de autoconocimiento y de conocimiento a las otras personas. Fíjense, cada uno de ustedes debe haber identificado cuál es su sistema motivacional predominante. Para hacerlo bien, realmente el doctor Porter desarrolló una guía de preguntas en las cuales podemos hacer algo así como un test en los cuales podemos identificar exactamente cuál es nuestro sistema motivacional. Aquí lo hemos hecho rápidamente con una pequeña descripción, pero yo espero que hayan podido identificar entonces cada uno su sistema motivacional y así poder conocerse a sí mismos. Ahora, ¿qué cosas nos inspiran a cambiar, a adoptar un cambio? Lo que nos inspira a cambiar, a adoptar un cambio es muy distinto para cada sistema motivacional. Seguramente ustedes estarán pensando y podrán decir a mí me interesan los cambios que tengan un beneficio para las personas con las que trabajo, que tengan un beneficio para la comunidad. Otros podrán decir a mí me inspiran los desafíos de un buen cambio, a mí me inspiran los beneficios económicos de un cambio y a otras personas nos pueden inspirar más otros aspectos como seguir un buen procedimiento, ser justos. O sea, fíjense que es totalmente diferente lo que nos inspira a los cambios de acuerdo a nuestros sistemas motivacionales. Y por otro lado, las cosas que no nos motivan a cambiar, o sea, las cosas que nos hacen resistir a los cambios también tienen que ver con nuestros sistemas motivacionales. Entonces, le pido a cada uno de ustedes que piensen qué es lo que los inspira a cambiar y posteriormente vamos a hacer entonces un resumen de qué es lo que motiva el cambio a cada uno de los sistemas motivacionales. Pensando. Vamos a ver entonces qué es lo que motiva cada sistema motivacional. ¿Cómo inspirar el cambio en las personas que tienen motivación azul, altruista, protector? Es muy importante para estas personas relacionar los beneficios del cambio con sus efectos en las personas. ¿Qué beneficio tiene este cambio en las personas? En las personas de la organización o en la comunidad. Muestre consideración y soporte durante el proceso de cambio. Si nosotros queremos cambiar y queremos inspirar a las personas a cambiar, tenemos que atender a las personas. Y entonces darle soporte para que puedan adoptar ese cambio. Promueva el buen clima y sea abierto, honesto y confiable. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro equipo personas con sistema motivacional azul y queremos inspirar el cambio, centrémonos mucho en las relaciones interpersonales. A través de mostrar beneficios para las personas, consideración y un buen clima laboral. Por otro lado, si en nuestro equipo de trabajo tenemos que inspirar a personas del sistema motivacional rojo, resuelto, directivo, lo más importante para mostrarle a un rojo es la oportunidad y el desafío del cambio. Comunicarlo rápidamente en forma clara, directa, positiva y breve. Breve, es importante esto del breve porque el rojo está tan enfocado en los logros, en lograr los resultados que rápidamente va a querer ir y adoptar ese cambio. Si es que él está viendo los beneficios y relacionar siempre el cambio con los resultados. Oportunidad y desafío es lo principal para un rojo. ¿Qué sería para un verde? ¿Cómo inspiraríamos el cambio en un verde? Analítico autónomo. Entonces, tenemos que comunicar este cambio sustentándolo con datos, con información de forma lógica y ordenada, siguiendo los procedimientos, siguiendo los procesos. Es muy importante el respaldo de datos, o sea, comunicarme con un verde diciendo tengo una intuición, no sé esto de dónde sale, pero huelo a que las cosas son así, no va, para el verde no va, para el verde con datos y en forma lógica, todo un razonamiento de por qué. Siguiendo los procedimientos dijimos y también para las personas analíticas requieren tiempo para justamente analizar y también nos va a hacer muchas preguntas con lo cual vamos a responder muchas preguntas y le tenemos que dar tiempo para ese análisis. Y así sí, cuando el verde entiende el cambio, entonces, por supuesto que va a estar muy, muy a favor y muy profesionalmente lo va a llevar a cabo. el centro, flexible coherente. Acá tenemos que mostrar el cambio pero como beneficioso para el equipo. Acá es un equipo, entonces, tiene que haber muchas alternativas, se tiene que tener en cuenta a las personas del equipo, escuchar uno a uno todas las alternativas, flexible, abierto a nuevas ideas y evaluando múltiples perspectivas. es que la decisión tiene que ser percibida como que es una decisión del equipo. O sea, el cambio lo va a adoptar todo el equipo por el bien del equipo y por el orgullo de ser parte del equipo. Entonces, cuando tenemos que inspirar el cambio en una persona del centro hay que mostrar mucho cómo se trabaja con todo el equipo. Entonces, nosotros, nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que vamos a tener un sesgo, una tendencia por el sistema motivacional nuestro. Pero conocemos a los demás y sabemos cuáles son sus necesidades y sus motivaciones para poder escuchar e inspirarse en ese cambio. Entonces, lo que tenemos que hacer es manejar la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con las otras personas para adaptarnos a lo que necesita la otra persona. Y esto es lo que podríamos llegar a entender como hablar con la lengua, con el idioma de la otra persona. Y por eso me gustó mucho esta frase de Nelson Mandela, por eso lo puse, que dice, puedes conversar con un hombre en una lengua que él comprenda y eso le va a la cabeza. Pero si hablas con él en su propia lengua, eso le va al corazón. Queremos llegar al corazón de cada una de las personas con las que trabajamos. Para llegar al corazón de cada una de las personas con las que, a los que lideramos, necesitamos hablar su propia lengua. Y es interesante que en cada uno de los sistemas motivacionales tiene su propia lengua. Utilizamos distinto vocabulario. Entonces, presten atención cómo hablan las personas que los rodean y se van a dar cuenta que a través de las palabras que utiliza pueden llegar a identificar su sistema motivacional. Por ejemplo, una persona azul habla mucho de ayudar a los otros, habla mucho de los sentimientos, de facilitar, de cuidar de los valores, amigos, beneficios, beneficios a las personas, ¿no? Comprender, ser amable, generoso. Esa columna azul es realmente un conjunto, son realmente un conjunto de palabras que utilizan mucho las personas azules. Los rojos, los rojos hablan de hacer, de actuar, delegar, encargarse, oportunidades, socio, lograr, resultado, convencer, positivo, enérgico. Y el verde es más profesional, guiar, pensar, enseñar, la justicia, principios, el colega, el análisis, el conocimiento, el entendimiento, claro, competente, etcétera. Y el centro, el centro hub, contribuir al equipo, adaptar, es muy adaptativo, muy flexible, participar, compartir, habla de muchas opciones, de sus compañeros, de utilizar, la aplicación, interpretar, flexible o apropiado. Fíjense que distintos vocabularios. También lo podemos analizar en esto en sentido horizontal. Por ejemplo, en la segunda fila, sentir, para el azul, actuar, para el rojo, pensar, para el verde, y adaptar, para el centro. o incluso en la sexta fila, amigo, socio, colega, o compañero. Esto muestra bien la diferencia de las distintas, de los distintos sistemas motivacionales. Entonces, un ejercicio, hablar en la lengua de nuestros colaboradores. Entonces, va a escuchar y le va a llegar al corazón. Ahora, mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿qué hago si dentro de mis colaboradores tengo uno azul, uno rojo, uno verde, los centros? Tengo que hablar con cada uno con su sistema motivacional. Hay, a veces, que esto lo hacen muy bien los políticos, ¿no? Donde utilizan palabras de todos los sistemas motivacionales mezclados para que lo puedan, para que cada uno escuche lo propio. Entonces, vamos a ayudar a hacer un mundo mejor, donde vamos a guiar a las personas y puedan contribuir y así arman un discurso utilizando las palabras que le llegan a cada uno y acuérdense que eso llega al corazón. Estamos predispuestos a escuchar lo que nos, realmente nos hace sentido. Son nuestros filtros, ¿eh? Nuestro sistema motivacional es nuestro filtro y con esto realmente vamos a poder llegar a las emociones de las personas, ¿eh? Como buenos líderes, entonces, vamos a desarrollar emocionalmente a las personas que nos, a las que lideramos. también, como para cerrar esta conferencia, les quiero presentar una forma o un programa o un plan de liderazgo, de liderazgo emocional, de liderazgo realmente eficiente. Y este modelo es de Richard Boyatzis, también, se denomina teoría del aprendizaje autodirigido. Y lo que dice Richard Boyatzis es que nosotros tenemos que pensar si quisiéramos ser un líder emocional, ¿cuál es el ideal del líder que queremos ser? ¿Cuál es el líder ideal que nos imaginamos? ¿Cuáles son sus características? Es lo primero que tenemos que pensar. ¿Cuál es nuestro ideal? Luego, conocernos, conocer nuestro real, nuestros valores reales, nuestras fortalezas reales, nuestras debilidades reales, todo lo que nos permita conocernos a nosotros mismos como estamos hoy, hoy y aquí. Para esto podemos utilizar una de las herramientas que podemos utilizar es esta, la de los sistemas motivacionales, pero también hay otras herramientas como el feedback, hay evaluaciones 360 donde nos evalúan nuestros superiores, nuestros colegas, nuestros colaboradores, nuestros clientes incluso, y a través de ese feedback podemos determinar cuáles son los aspectos más fuertes y los aspectos más débiles de nuestra personalidad, incluso de cómo nos comunicamos y cómo nos comportamos. Y una vez que tenemos el ideal, que es lo que queremos ser, y el real, que es lo que somos realmente ahora, podemos detectar las diferencias, podemos detectar cuál es ese gap que tenemos entre lo que quisiéramos ser y lo que somos realmente, y partiendo de ese gap, qué acciones nos comprometemos a realizar para cubrir ese gap y llegar a nuestro ideal. Y estas acciones no es más que un plan de acción, tenemos que desarrollar nuestro plan de acción. Ahora, lo que dice Boyatzis es que como todas estas acciones tienen que ver con cambios de comportamiento, no es tan fácil, o sea, no es como que me aprendo un librito y a partir de ahí ya se, ya me convertí en el ideal, sino que son cambios graduales, cambios en los que me voy a equivocar, cambios en los que puedo tener un desarrollo y un incremento paulatino, y todo eso se hace a través de la práctica. Entonces, práctica, 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 tolerancia a los errores, me voy a equivocar, lo tengo que revisar. Otro aspecto importante, pedir ayuda. Hay mucha gente dispuesta a ayudar, entonces pedir ayuda para poder desarrollar realmente y llegar a nuestro ideal. Y esto es un ciclo que lo vamos a seguir desarrollando, porque si podemos tener siempre un ideal mejor y nuestro real va cambiando, entonces, este plan de acción es un plan de acción de crecimiento permanente. Y mientras sigamos creciendo, vamos a seguir siendo cada vez mejores líderes. Entonces, bueno, acá está cómo quiero ser como líder, cómo soy realmente, qué falta o sobra, cómo lo voy a hacer, sabemos que no va a salir bien desde la primera vez y que podemos pedir ayuda. Para cerrar, también Richard Boyatzis nos dice que los líderes salientes saben que la música del liderazgo son las emociones. Y Carl Jung dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar una alma humana sea apenas otra alma humana. Seamos humildes, sabemos que trabajamos con personas, sabemos que todos tenemos nuestras fortalezas, pero también tenemos muchas debilidades, que todos somos humanos y que nos equivocamos, entonces, toleremos nuestros errores, toleremos también los errores de las otras personas y trabajemos y valoremos a todas las almas humanas. Muchas gracias, muchas gracias a todos y bueno, si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, lo hacemos entonces por el chat. Espero que, espero que les haya gustado. A ver ahora dónde estoy. Hola Cecilia, me puedes escuchar ahora, ¿verdad? Ya, a ver si veo el chat. Bueno, aquí, acá me dicen entonces, se identifican con los distintos valores, muy lindo, me alegro mucho, estoy viendo. no, 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 Simón dice que se considera protector, muy bien, Heleido dice que se identifica con el verde, y adivinen cuál es mi sistema motivacional, ¿se imaginan cuál es mi sistema motivacional? Se ve muy proactivo al ser verde, al ser verde. y eres muy sensible porque soy el terreno al fondo. Sí, ¿alguien? A ver, que no estoy escuchando. No escucho eso ninguno, no escucho, hay alguien que está hablando, pero yo no escucho. Heleido dice que ya se entro, muy bien. Estamos ahora. Sí, que yo soy Hub Centro. Bueno, estoy realmente, estoy cerca del Hub, cerca del centro, pero tengo más componente rojo. Me enfoco mucho en el incumplimiento de las tareas, en el logro, y me gustan mucho los desafíos y las oportunidades, pero estoy realmente cerca del centro. Es muy interesante conocerse, ¿eh? Porque, porque entonces eso nos ayuda mucho a evaluar nuestras propias acciones, nuestros propios comportamientos y los de los demás. Sí, acá me pregunta Simón, ¿existe un test? Sí, existe, hay una herramienta que está desarrollada también por Richard Boyazzi, que es el creador de toda esta técnica de teoría de la conciencia de las relaciones, y con ese test podemos saber exactamente cuál es realmente nuestro sistema motivacional e incluso dónde estamos y estamos muy en un extremo. Todos tenemos los tres colores, pero podemos estar más cerca del centro o más lejos, o sea, con más predominancia del rojo, el verde o el azul. Muy bien. Acá nos dice Walter que en su vida le ha ayudado mucho un sistema similar que fue aprender sobre liderazgo situacional con cuatro cuadrantes de comportamiento de las personas. Es indudable que cualquier herramienta, hay varias de estas, pero cualquier herramienta que nos ayude a conocernos a nosotros y conocer a los demás ayuda muchísimo en desarrollar nuestro liderazgo. Respecto a investigación apreciativa, creo que yo lo escuché hablar más de indagación apreciativa, creo que es más o menos lo mismo, que tiene que ver con preguntar, preguntar, y la diferencia respecto al liderazgo emocional, me parece que tiene que ver más con que la indagación apreciativa tiende más a ser una forma de coaching y el liderazgo emocional lo estamos hablando como algo más genérico, en donde las personas o los líderes se enfocan en las personas, en el directar de las personas, en entenderlas, en comprenderlas y en ayudar a que las personas estén bien antes que nada. Y bueno, y por eso tomamos esto como una herramienta para ayudarnos a mejorar el bienestar de las personas. Acá nos dice Alejandro que muchas gracias por la presentación, es un buen reto para quienes trabajamos con diversos equipos de trabajo, así mismo, ¿no? Es decir, totalmente, lo tomaremos en cuenta de ahora en adelante. Algunas lecturas sugeridas. Bueno, si buscan la teoría de la conciencia de las relaciones y se llama SDI, SDI es la técnica que quiere decir Strength, Develop, Deployment, Inventory. Strength, Deployment, Inventory. Quiere decir inventario de despliegue de las emociones. Eso está desarrollado por una compañía que se llama Personal Strength. Personal Strength es la compañía y el sitio es Personal Strength.com y ahí van a poder leer mucho sobre la teoría de la conciencia de las relaciones y sobre todo esto de los sistemas motivacionales. Me alegro que les haya gustado y espero que lo puedan aplicar. A mí me gusta porque es una herramienta muy fácil de identificar, muy fácil de uno conocerse y de conocer a los demás y que luego, por supuesto, puede ayudar fácilmente a llevarnos mejor, a entendernos mejor. ¿Quién conviene que haga el test? Todo el mundo, ¿no? O sea, está bueno para hacerlo para uno mismo o para los demás. La única restricción es que para poder hacer ese test lo tiene que proveer un facilitador autorizado, un facilitador certificado por Personal Strength. No está libre para tomarlo en cualquier circunstancia porque requiere una explicación previa y, bueno, y entonces solamente lo puede proveer un facilitador certificado. Pero en algunas circunstancias hay organizaciones que toman este test, digamos, para todo un departamento. Entonces, todas las personas se comunican entre sí ya conociendo sus sistemas motivacionales y ayuda muchísimo al desarrollo de los equipos y a potenciar el trabajo en las organizaciones. Bueno, muchas gracias, Terecita, por tu mensaje y me alegro de que les haya gustado. Quedo a disposición. Entonces, si me quieren escribir, les paso mi email a cecilia.arroba.actipmo.com Me pueden escribir y les puedo ofrecer mayor información. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Perfecto. Mañana estará a disposición la grabación. te pido si me pueden enviar también a mí el link porque hay gente que me dijo que no podía participar, pero bueno, también me gustaría compartirles el link. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.